Pero para mí es una gran alegría de que hayan inaugurado, están inaugurando hoy en día estos servicios de los FARC. Para mí es una gran sorpresa y alegría a la vez. Este es muy importante este paso que estamos dando como país. A partir de hoy Bolivia produce sus propios fármacos. La proyección que se tiene en nuestro centro de medicina nuclear aquí es que no solamente ya vamos a producir este FDG que es uno de los fármacos, vamos poco a poco y gradualmente a ir ingresando a la producción de fármacos cada vez más especializados en la lucha contra el cáncer. No solamente en algunos casos detecta, sino que también empieza a combatir una vez detectada.